Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de aquellos maravillosos juegos y en esto que hoy vamos a hablar de una de esas maravillas de Treasure, en este caso lanzada en el año 95 en exclusiva para Sega Mega Drive, uno de esos juegos que fueron olvidados durante una época pero de mucha calidad, al final de la vida de la Mega Drive nos regalaron, nos otorgaron, no sé cómo decirlo, nos obsequiaron con este maravilloso título frenético, rapidísimo, de una calidad gráfica y una jugabilidad estupendosa. Vamos a hablar un poquito de este Alien Soldier y de por qué a día de hoy es uno de esos juegos caros de conseguir y muy buscados por los coleccionistas. Vamos al día. Como ya os he mencionado, Alien Soldier fue lanzado a finales de la vida de la Sega Mega Drive y por lo tanto no fue un juego con muchísimas ventas, una de las cosas que hacen que a día de hoy el título sea un poquito raro de encontrar y sobre todo si hablamos de su versión PAL que puede alcanzar en torno a los 400-500 euros fácilmente. Es un juego muy muy especial porque para empezar contamos solo con dos modos de dificultad. Uno que es ultra fácil en el cual te lo pasas sin ningún problema, tienes vidas, tienes continuos, vamos, un clásico. Pero luego el segundo modo, el que realmente es jugable, en el que se disfruta es el modo ultra difícil. Sí, sí, he dicho bien, ultra difícil. Solamente tenemos una vida para pasarnos los 31 bosses dentro de 25 niveles. Y sí, lo habéis oído bien también, son 31 bosses en 25 niveles con tan solo una vida. Esto convierte el juego en una completa hazaña. Si eres capaz de pasártelo muy poca gente seguramente habrá terminado este juego en ese modo ultra difícil. En este juego controlamos a Epsilon Eagle, es una especie de humano con águila en un futuro incierto en el cual hay especies desarrolladas que luchan por conquistar el universo. Este es el caso de nuestro protagonista que estaba al mando de una organización, pero que tras ser perseguido tiene que dejarlo y años más tarde vuelve a intentar retomar todo aquello que había dejado. En este momento es cuando nos ponemos al cargo nosotros de este personaje y empieza nuestra historia dentro del juego. Es en este momento en el que encarnamos a Epsilon Eagle con sus 6 armas y su movimiento más importante, un desarrollo lateral que hace que podamos esquivar a los enemigos muy rápidamente. Y que será la clave para que vayamos eliminando a estos bosses que tienen una dificultad muy progresiva y que cuando han llegado a un punto convierten al juego en un auténtico quebradero de cabeza. Es un juego que no dejéis de perder de vista ya que hay que jugarlo aunque sea emulado porque es una de esas joyas que pasaron olvidadas durante muchos años y que a día de hoy se está poniendo en boca de muchísima gente. Un titulazo imprescindible para cualquier jugador llamante de los juegos retro. Con esto me despido como siempre dándoos las gracias por vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras visitas. Nos vemos muy prontito en un próximo vídeo y nada si no os habéis suscrito ya sabéis tenéis aquí debajo un botón rojo para hacerlo. Un saludo y hasta la próxima.